Les pido hermanos que vayan conmigo a la primera epístola, a los tesalonicenses, capítulo 5. Vamos a leer el versículo 25 al final. Hermanos, orad por nosotros. Saludad a todos los hermanos con besos santos. Los encargo solemnemente por el Señor que se lea esta carta a todos los hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Vamos a pedirle al Señor su bendición de nuevo hermanos, oremos. Padre Santo en ti está nuestra suficiencia, de ti dependemos. Queremos que tú en tu misericordia te plazcas en enseñarnos tu palabra hoy. Tú eres el único que puedes enseñarnos provechosamente. Tu palabra es eficaz, tú has dicho que no volverá a ti vacía. Ven Señor y úsala para transformar nuestros corazones, para transformar nuestras actitudes, nuestras vidas. Que en toda nuestra manera de vivir te glorifiquemos como iglesia. Te pedimos esto en el nombre de nuestro Salvador y para que Él sea exaltado en medio nuestro. Amén. Pues hoy continuamos hermanos con nuestra serie de estudios sobre esta epístola. Y como recordarán la semana pasada estudiamos únicamente el versículo 25. Donde Pablo llama a aquellos hermanos a orar por ellos. Es decir por él y sus compañeros en el ministerio. Y vimos algunas de las cosas que esta exhortación nos da a conocer sobre la actitud que el apóstol Pablo tenía hacia Dios. Perdón, el concepto que el apóstol Pablo tenía sobre Dios y también sobre sí mismo. Vimos en primer lugar que el apóstol Pablo por medio de esta petición. Donde pide oración por ellos. Da a conocer el sentido de su propia insuficiencia que él tenía. Él sabía que él no podía hacer la obra solo. Él sabía que en él no había poder. Ni en él había suficiencia. Sino que su suficiencia estaba en el Señor. Vimos en segundo lugar que él por medio de esta petición manifiesta también su confianza plena en la suficiencia del Señor. Y en tercer lugar vimos como manifiesta también su fuerte convicción en la eficacia de la oración. En la eficacia muy particularmente de la oración intercesoria. Hoy vamos a estudiar el versículo 26. Que paso al aire de nuevo. Saludad a todos los hermanos con besos santos. Y vamos a dividir nuestro estudio en cuatro partes. Viendo en primer lugar el trasfondo cultural de este mandato o exhortación. En segundo lugar el significado de esta exhortación. En tercer lugar cómo se aplica esta exhortación a nuestra cultura. Y en cuarto lugar las demandas prácticas que nos impone esta exhortación. Veamos en primer lugar entonces el trasfondo cultural de esta exhortación. Hermanos y amigos hay pasajes y exhortaciones bíblicas que no podremos entender y aplicar correctamente. Si tratamos de explicarlas teniendo en cuenta la cultura en la cual nosotros vivimos. Y también la época en la que nosotros vivimos. Y el texto que tenemos por delante es uno de estos textos cuyo contenido hay que entenderlo en el contexto cultural en que fue comunicado. Específicamente a la luz de la cultura del Oriente Medio. Que todavía de hecho como veremos hay cosas que vamos a estar hablando que todavía se aplican en esa cultura hasta el día de hoy. En nuestra cultura el beso comúnmente es una expresión de una relación íntima, cercana y de confianza entre dos personas. No todo el mundo anda dándose besos por ahí. Usted no anda por la Brooklyn Line Avenue y de repente le coge con darle un beso a una mujer que anda por ahí. Le van a dar una galleta porque la persona no le va a aceptar ese beso así porque sí. No le conoce, no hay esa intimidad, no hay esa confianza. Pero en nuestro contexto es generalmente en esa situación de intimidad, cercanía y confianza donde las personas se saludan con un beso. De ahí que no nos resulta extraño cuando vemos por ejemplo a un esposo y una esposa dándose un beso, a familiares dándose un beso, padres a hijos o amigos de sexo opuesto o dos mujeres por ejemplo dándose un beso a modo de saludo o de despedida, etc. Sin embargo en los tiempos bíblicos el beso no solo se limitaba a estas relaciones cercanas y de cierta intimidad, el beso comunicaba mucho más de ahí. Por un lado el beso se usaba a modo de saludo entre iguales. Los hombres saludaban a los hombres y todavía se usa en el Medio Oriente. Los hombres saludaban a los hombres con un beso y las mujeres saludaban con un beso a las mujeres. También el beso lo usaba un inferior para saludar a un superior a modo de honra. Por ejemplo era común besar el suelo por donde pasaba un superior o aún besarle los pies a un superior. De modo que cuando aquella mujer le besa los pies al Señor Jesucristo, la gente entendía lo que ella estaba tratando de comunicar. En el libro Usos y Costumbres de las Tierras Bíblicas, que si lo más probable todavía lo tenemos en nuestra iglesia, en nuestra librería, hablando sobre el tema del beso, dice lo siguiente. En aquella cultura, cito, Los huéspedes de los hogares en la Tierra Santa esperaban que los besaran al entrar. Cuando Cristo fue invitado por un fariseo, él comentó en esa recepción diciendo, No me diste beso. Se lo sacó en cara como a modo de reprensión. En Lucas 7.45 La diferencia entre la forma oriental y occidental, la nuestra, la forma de saludarse, la explica una persona que vivió muchos años en Palestina, y en el libro se cita a esta persona diciendo lo siguiente. Aquí los hombres se saludan al encontrarse, pero en Palestina, en vez de hacer así, ponen su mano derecha sobre el hombro izquierdo del amigo y le besan la mejilla derecha, después hacen lo contrario, ponen la mano izquierda sobre su hombro derecho y le besan la mejilla izquierda. Son dos besos. En nuestro país, los hombres nunca se besan en la cara. Allí puede verse constantemente. Pero ver cómo la práctica ilusa las numerosas alusiones de la Biblia, costumbres que no existen para los occidentales. Una vez que uno se hace la idea de que sus besos corresponden a nuestro sincero apretón de mano, el beso de ellos corresponde a nuestro sincero apretón de mano, entre amigos e iguales socialmente, ¿cómo se aclarará esta costumbre que antes estaba velada? En la Escritura, por ejemplo, encontramos muchos casos de hombres besando a hombres, porque era lo normal, era la costumbre. Por ejemplo, Jacob besó a su padre en Génesis 27, 27. Estos textos no tienen que buscarlos. Esaú besó a Jacob en Génesis 33, 4. José besó a sus hermanos en Génesis 45, 15. Jacob besó a los hijos de José, Génesis 48, 10. Aarón besó a Moisés, Éxodo 4, 27. Moisés besó a Hetro, Éxodo 18, 7. David y Jonatán se besaron, 1 Samuel 20, 41. El padre besó al hijo pródigo, Lucas 15, 20. Los ancianos de Mileto besaron a Pablo en Hechos 20, 37. Y aún en los tiempos modernos, esta costumbre se practica todavía en el oriente. Hay costumbres extrañas en esos lados, ¿verdad? Que para nosotros nos resultan totalmente chocantes. Pues para entender esa exhortación, debemos tener en cuenta que esta práctica era algo común en la gente de la cultura a la cual Pablo se dirigía. Pero en nuestra cultura y especialmente entre los hombres, lo común es que se saluden dándose un apretón de mano, un abrazo, y las mujeres generalmente dándose un beso. Y a veces también de hombre a mujer, dependiendo de la situación y la confianza que haya. Pues el trasfondo cultural de esa exhortación. Veamos ahora en segundo lugar el significado de la exhortación. Fíjense bien que Pablo nos llama a saludar a los hermanos con un beso santo. No únicamente con un beso, ya entendemos lo que eso se entendía y cómo se usa en el Medio Oriente, pero un beso santo. ¿Cómo santo? ¿Qué es eso de un beso santo? ¿Será santo en contraste con un beso sensual o un beso con motivaciones sexuales? No necesariamente. Más bien creemos hermanos que Pablo lo que nos llama aquí es a que nos saludemos de esta manera como hermanos en Cristo. Ya explico. Cuando el Evangelio llegó a aquellos paganos y los transformó como nuevas criaturas de Cristo, como nuevas criaturas en Cristo, ellos continuaban practicando este elemento esencial de su cultura que no iba en contra de los principios bíblicos, el saludarse con un beso. Y al usarlo ahora entre ellos para saludarse como hermanos en Cristo, esto hizo que ese beso viniera ahora a ser un beso santo, un beso entre hermanos. Es decir, un beso ya no para el uso común y meramente social que antes tenía cuando estaban en el mundo, sino para ahora usarlo para mostrarse su amor unos con otros como hermanos en Cristo. Recuerden que cuando en la Biblia se habla de algo santo, no es para decir que esa cosa ha venido a ser moralmente pura, sino para hablar de algo que tenía un uso común antes, a lo cual antes se le daba un uso común y ahora se le da un uso santo dedicado al Señor. En este sentido se habla en la Biblia del tabernáculo como algo santo, se habla de los utensilios en el templo como utensilios santos, se habla de la vestimenta de los sacerdotes como vestimentas o vestiduras santas, en ese sentido. De ahí que aquellos hermanos, por ser ahora cristianos, ya su saludo con un beso no era un saludo común y corriente, sino un símbolo de los fuertes lazos que les unían en la sangre de Cristo. Y este beso, este tipo de saludo, en este caso, venía a ser entonces un saludo santo, un beso santo. Y por lo que leemos en otros pasajes del Nuevo Testamento, y lo que también puede leerse en libros de historiadores de antaño, el saludarse con un beso vino a ser algo muy común entre los hermanos en Cristo, en las iglesias locales, algo por lo cual ellos vinieron hasta ser conocidos por ello. Por eso encontramos en Romanos 16, 16, que Pablo dice lo mismo que aquí dice, Saludarlos unos a los otros con un beso santo, como dice también, aunque nuestro texto es un poco diferente, pero es lo mismo. Lo mismo se encuentra también en 1 Corintios 16, 20, 2 Corintios 13, 12, Pero en Primera de Pedro lo dice un poco diferente, Primera de Pedro 5, 14, Saludaos unos a otros con un beso de amor. Saludaos unos a otros con un beso de amor. Y hermanos, no entendamos esta exhortación como Pablo finalizando su epístola, mandándole un beso a los hermanos. No, 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 no. Es un mandato a que ellos se saluden de esa manera. Por eso estos pasajes, estos otros textos son mucho más específicos todavía. Saludaos unos a otros con un beso santo o, como dice Pedro, con un beso de amor. El énfasis es el amor manifestado por medio de esa manera tangible y aún física del beso. O en nuestro caso de la mano o de un abrazo, etc. De manera que se ve por estos pasajes que hemos leído, hermanos, que para los apóstoles era muy importante que los hermanos se mostraran amor de esa manera. Al punto de, aún a los corintios, desísselen sus doce epístolas. Recordándoles lo mismo, exhortándoles a lo mismo. Y por otro lado, Pedro también exhortando a los hermanos a lo mismo. El Señor dirigiéndolos. Porque por inspiración divina escribieron, a que mandara a los hermanos a que se saludaran unos a otros con un beso santo o un beso de amor. Ahora, ¿por qué es que Pablo les da este mandato? Porque es un mandato, ¿eh? No nos confundamos. Así como lo es, no paguéis a nadie mal por mal. Así como lo es, absteneos de toda clase de mal. También saludar a los hermanos con un beso santo es un mandato. No es una sugerencia. ¿Por qué entonces este mandato? Por la siguiente razón, hermanos. Con este mandato, Pablo nos dice, asegúrense. Y este es el meollo del asunto, escuchen bien. Asegúrense de amarse unos a otros como hermanos en Cristo que son, procurando mostrarse este amor de formas visibles y tangibles. Repito, asegúrense de amarse unos a otros como hermanos en Cristo que son, procurando mostrarse este amor de formas visibles y tangibles. No que aquellos hermanos en Tesalónica no se amaran. Porque ya estudiamos al principio, hermanos, cómo el amor de ellos era evidente entre todas aquellas hermanas iglesias que conocían de ellos. Ellos se caracterizaban por su gran amor. Sin embargo, por dirección del Espíritu Santo, él, Pablo, termina su epístola, mandándoles a que se saluden unos a otros con un beso santo. Y esto fue porque Pablo quería que su amor siguiera creciendo y abundando. Él no quería que ellos se conformaran con una mera disposición de corazón. Porque hay creyentes que se conforman con decir, yo amo a mis hermanos, yo tengo una disposición amorosa para con ellos. Pero no se lo muestran. Imagínate una esposa que vive con su, obviamente vive con su esposo, y el esposo llega del trabajo, la hace así de lejos, se mete a su cuarto a escribir poemas de amor a su esposa, no sale del cuarto, no tiene contacto con ella, no habla con ella. Pero yo tengo una buena disposición de amor para contigo, mi amor. La L al final, enfática del caribe. Le va a creer que le ama. Pero yo te escribo poemas. Pero no pasa tiempo con ella. No la escucha. No la instruye, no la exhorta, no la anima. No pasa tiempo con ella. Por más que él diga que tiene una disposición de amor, eso no vale. Tiene que mostrarse en hecho y en verdad. Y eso es lo que su esposa va a querer, ¿verdad? Hermanos, Pablo no quería que se dieran un saludo vacío y frío, como mucha gente del mundo se saluda. Es más, hay gente del mundo que se saluda, que a veces parece más efusivo que nosotros. Se agarran la mano, se da en el pecho, ¡boom! Algunos hombres. Y que lo que pasa, parecen de la jungla. Parece el saludo. Y parecen muy amigos. Cuando uno analiza bien y vive la vida que están viviendo, a veces están hablando mal uno del otro tras sus espaldas. A veces uno le tiene celos al otro y envidia. Quizás uno está tratando de hacerle daño al otro, pero se ven en la calle y parecen que se aman mucho. Hay personas en este mundo que aunque nos odian y dicen toda clase de mal de nosotros tras nuestras espaldas, a nuestras espaldas pueden que nos saluden simplemente por cumplir o por ser educados, pero eso no es amor. Eso no es la clase de amor que Pablo nos está exhortando a manifestar aquí. Pablo nos manda a saludar a nuestros hermanos con un beso santo. Con una clase de saludo que muestre externamente lo que es una realidad en el interior. No es saludo que lo que yo le llamo saludo wifi a larga distancia. Saludo de lejos. Para darle un beso a alguien tiene que acercarse. Ven el énfasis. En otras palabras, el Señor no quiere que nosotros nos demos unos a otros un beso a lo estilo Judas. Me explico. Cuando Judas traicionó al Señor, le dio un beso como señal de que ese es Jesús, del que yo le estuve hablando, ese es al que ustedes tienen que agarrar. Ok, soldados, al que yo le doy el beso, ese es. Es decir, un beso traicionero y un beso hipócrita. Se nos dice en Lucas 22, 48, que el Señor le hace una pregunta a Judas cuando le da ese beso. Una pregunta que de seguro sirvió para la conciencia de Judas como una espada de doble filo que le traspasó y le convenció de pecado. Porque Judas no responde. La pregunta fue, ¿con un beso entregas al hijo del hombre? Pero lo besó. Él no es el beso, es el corazón. Es el corazón, hermanos. De todas las maneras en las que Judas pudo haber entregado al Señor, él pudo haberlo señalado, escoge hacerlo haciendo uso de aquello que era una señal de amistad, que era una señal de intimidad, que era una señal de confianza y amor. Dos cosas se vieron en Judas ahí que no encajaron. Su plan traicionero y una muestra de afecto y amor. O sea, que esas dos cosas no encajaron. Pero el Señor con su pregunta lo desenmascaró. Bien, el Señor no quiere que esa sea la clase de amor que nosotros como hermanos nos mostremos. Sino que cuando saludemos a nuestro hermano, sea con un beso o dándole la mano o un abrazo, sea evidente a nuestra propia conciencia que lo hacemos con un verdadero amor, que lo hacemos con un sincero amor. Porque al hermano le parecerá que todo está bien. Por eso digo que sea evidente a nuestra propia conciencia delante de Dios. El hermano dirá, bueno, siendo que él es el objeto de ese abrazo, ese apretón de mano o ese beso, dirá, todo está bien, el hermano me ama. Mira cómo me saludó, qué fusivo. Cuánta emoción, cuánto amor. Pero está tu conciencia limpia. ¿Tienes una buena conciencia delante de Dios? De que le das la mano a un individuo del cual tú no has estado hablando mal. Que le das la mano y le extiendes la mano de amor, le das un beso a esa persona y tú puedes decir que tu beso no es un beso al estilo Judas. El Señor no quiere que nuestros saludos o trato mutuo sea lo estilo Judas. Él no quiere besos hipócritas. Él no quiere besos traicioneros. En este pasaje se nos manda a exteriorizar nuestro amor hacia nuestros hermanos. No podemos conformarnos con que sentimos amor por ellos. Sentimos amor por ellos. En nuestros corazones. Y que oramos por ellos. Dios quiere que ese amor se vea. Y Dios quiere que ese amor, tu hermano y mi hermano, lo sienta. Porque Él pudo haber dicho, saludad a todos los hermanos. ¿No le ha parecido siempre curioso cuando ustedes han leído pasajes como ese? Que Él añade, con un beso santo. Con un beso santo. Esa es la misma palabra que si ustedes tienen la Reina Valera, yo no sé si en la del 60 parece así, si más no recuerdo, dice ósculo santo. Son de esas palabras que uno debe buscar un diccionario y averiguar lo que es. Porque no son comunes. Ven, mi hijo, dame un ósculo. Yo nunca he oído a un padre diciéndole eso a su hijo. En primer lugar, hemos visto el trasfondo cultural de esta exhortación. En segundo lugar, el significado de la exhortación. Ahora veamos cómo se aplicaría a nuestra cultura. No vamos a dedicar mucho tiempo a esto, hermanos, porque ya hemos hecho alusión a ello. Pero debo mencionar un par de cosas. Algunos dicen que la mejor manera de aplicar este texto es haciendo literalmente lo que nos dice. Que debemos ir y saludar siempre con un beso. Es decir, que cada vez que nos reunamos, debemos asegurarnos de besar a nuestros hermanos. Pero hermanos, no creemos que este sea el énfasis o que sea necesariamente así lo que se nos está llamando a hacer. Porque recuerden que en aquella cultura se aplicaba a hombres y nosotros entonces no vamos a aplicar a esa parte. ¿Verdad que no? El énfasis es que nos mostremos un amor y un afecto que sea en formas tangibles. Así de tangible como es, por ejemplo, un beso. Así de tangible como es un apretón de mano. Así de tangible como es un abrazo. Esa cercanía. Ese calor afectuoso y amoroso y fraternal que debe caracterizar toda iglesia de Cristo. Si esta exhortación Pablo la hubiera dirigido a nuestra cultura, probablemente nos hubiera exhortado eso mismo que hemos mencionado ya. A saludarnos unos a otros con un apretón de mano. A saludarnos unos a otros en ciertas situaciones con un beso o abrazo. Un beso y un abrazo, un apretón de mano que le comunique al hermano. Tú eres mi hermano en Cristo y te amo por quien eres para mí en el Señor. Principalmente por eso. Por quien tú eres para mí en el Señor. Somos diferentes en muchas cosas. A veces nos ofendemos. Pero tú sigues siendo para mí un hermano en Cristo. Así es que creemos hermano que debemos nosotros aplicar este texto a nosotros. Pero ahora en cuarto lugar donde pasaremos ya el resto del tiempo. Es viendo las demandas prácticas que este mandato nos impone. Las demandas prácticas que nos impone esta exhortación. Esta exhortación tiene mucho que ver con lo que el Señor nos dice en su palabra. Cuando dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si os tenéis amor los unos a los otros. ¿Cómo va la gente, especialmente el mundo, a saber que somos discípulos de Cristo? Si nos conformamos con simplemente sentir en el corazón nuestro amor por nuestros hermanos. El mundo no lo va a ver. Nosotros como iglesia tenemos una tremenda oportunidad de mostrar el amor de Cristo entre nosotros. Porque nosotros vivimos entre gente que comúnmente es dura de corazón. Fría en cuanto a los afectos. E indiferente muchas veces al que les pasa por al lado. Vivimos entre gente que camina mirando hacia un aparato que lleva en la mano. Esa es la generación en la cual tú y yo vivimos. De gente que anda así. En la calle. Mirando un celular. En su propio mundo. Gente con la cual no tropiezan y piden disculpas porque más importante es ver lo que dice su Facebook en su teléfono. Que ese insignificante ser humano que me pasó por al lado y me chocó. Así estamos viviendo. Parecemos máquinas en la calle. El Señor no quiere que tú y yo seamos de esas máquinas. El Señor no quiere que tú y yo seamos personas. Que nos comuniquemos a larga distancia. Tengo un compañero de trabajo que se sienta. Como a 12 o 15 pies de distancia de mi escritorio. Y el hombre me escribe el texto. Y le digo párate y ven háblame. Déjame oírte. A veces lo hace a modo. Lo hace jugando. Pero hermanos eso. Hay cosas que pasan así. Porque en realidad las personas están viviendo en ese mundo. Y lo grande es que se sienten cómodos. Y muy alegres. De que existe. De que existen esos medios electrónicos. Hay personas que llaman a un sitio y prefieren que les salga una muestra. Máquina que les salga un ser humano. No quieren vergar con gente. Y todos estos medios que hay. Toda esta tecnología. Si no somos cuidadosos. No va a ser personas cada vez más y más impersonales. Andaremos como los demás zombies en la calle. Mirando el aparato. Es un mundo como este al que el Señor nos llama a mostrarles que tú y yo nos amamos en Cristo. Para que vean ellos que somos sus discípulos. Que tremenda oportunidad tenemos. Tenemos. Pero ese amor tiene que verse en formas tangibles. Para que el mundo también pueda verlo. Por eso las visitas que vienen aquí a nuestra iglesia. No solamente deben ver nuestro amor uno para con otros al vernos, amarnos y saludarnos con ese afecto y amor y esa cercanía. Sino que también nosotros le extendamos ese amor a ellos. Que no se sientan allá afuera ignorados. Sino que las personas se detienen. A saludarlos. A preguntarles su nombre. A interesarse en ellos. Hay personas. Y quién sabe si hay algunos aquí entre nosotros que llegaron a visitarnos y a ver cómo era la iglesia. Y todavía se acuerdan. Que el hermano tal. Ese mismo día que llegaron nos saludó. Y la otra vez que vinieron lo invitó a su casa. Y comieron. Y trató de conocer. Y dicen. Por eso. Entre tantas cosas que yo he visto. Especialmente la enseñanza de la palabra. Pero aquel hermano fue. Un instrumento que el señor usó. Para animarme a mí a seguir viniendo. Y quizás otros puedan decir. Yo no he seguido viniendo. O yo dejé de venir. Porque vine varias veces. Y me ignoraron. Pero que no. Pero puede pasar. Puede pasar. No lo dudes. ¿Cuáles son las demandas que este mandato nos impone? En primer lugar. Este mandato demanda de nosotros que cultivemos y manifestemos un amor real. Por todos los que pertenecen al pueblo de Dios. Especialmente a los de nuestra propia iglesia. Demanda de nosotros que cultivemos. Hay que trabajar arduamente en ello. ¿Verdad? Que cultivemos y manifestemos un amor real. Por todos los que pertenecen al pueblo de Dios. Especialmente los de nuestra propia iglesia. ¿Por qué enfatizo lo de todos? Porque lean el mandato de nuevo. Saludad a todos los hermanos con un beso santo. Específico. Es muy específico. ¿Verdad? ¿Se acuerdan lo que vimos esta mañana en el sermón? Específico. Tenemos que tomar resoluciones específicas. El Señor es específico en su palabra. Míralo ahí cuán específico es. Saludad a todos los hermanos con un beso santo. Todos. Es decir, a todos los hermanos. A todos los que tú sepas son tus hermanos en Cristo. Se nos manda mostrarles tangiblemente nuestro amor a esos hermanos. A mostrarles de una manera. A mostrárselo de una manera que ellos lo sientan. Por eso habla de que los saludemos con un beso santo. Un beso se siente. Un apretón de manos se siente. Un abrazo se siente. Y para esto tiene que haber, como decía anteriormente, cercanía. Hermanos, a cualquiera les resulta fácil. Amar a larga distancia. A cualquiera. Eso es fácil. ¿Cuántas no son las parejas que durante su noviazgo se amaban mucho y se llevaban muy bien? Porque estaban separados. No vivían juntos. Pero una vez se casan. No pasa en todos. Especialmente los creyentes. Pero pasa que ahora se casan y se ven unos a otros. Nosotros constantemente hay roce y comunicación y contacto. ¿Y qué pasó con ese amor que había antes? ¿Se dieron cuenta cuán difícil es? Cuando uno se ve cerca. Y si no tiene la gracia de Cristo para realmente seguir cultivando y creciendo ese amor. Uno para con otros. Es duro. Es difícil. De ahí que hay personas que a veces van a una iglesia de visita y salen emocionados por el gran amor que ven entre los hermanos. Y no es que no lo haya. Lo hay. Pero salen muy emocionados. ¿Qué gran amor hay entre estos hermanos? Ojalá si fuera en mi iglesia. Pero qué diferente fuera si vinieran a formar parte de esa iglesia. Y con el pasar del tiempo se dieran cuenta que aquel hermano que muy efusivamente los recibió el primer día. Ahora casi no los saludo. ¿Y qué pasó? Somos débiles hermanos. Y conocemos por experiencia lo que dice en Santiago capítulo 3 versículo 2. Todos, todos tropezamos de muchas maneras. Siempre habrá ofensas hermanos. Siempre habrá fricciones. Siempre habrá malos entendidos entre el pueblo de Dios. Pero ¿qué debemos hacer en esos momentos? ¿Hacernos enemigos de nuestros hermanos? ¿Distanciarnos de nuestros hermanos e ignorarlos? ¿No saludarlos? No, el mandato es bien claro. Saludate a todos los hermanos con un beso santo. Esto quiere decir que el Señor te manda y me manda a mí a que saludes, no que ignores. A que saludes y no te hagas como el que no lo viste. Que saludes a todos tus hermanos. Claro, hermano, entiéndase. Yo no estoy diciendo ahora que si aquí hay ahora mismo 100 personas, usted no puede irse sin saludar a las 100 personas porque usted peca si no lo hace. No, 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 porque va a ser imposible. Pero entiéndase, entienda bien el espíritu de la exhortación en sí. Cuando dice todos, sí, incluye, oye, ¿qué incluye? Incluye el hermano que te irrita a veces con sus comentarios sarcásticos. Incluye ese hermanito también. Incluye a la hermana que siempre está haciendo comentarios sobre la manera que tú te vistes o la ropa que te pusiste. Incluye a esa hermana también. Incluye al hermano que viene de un trasfondo muy diferente al tuyo. Incluye ese hermano también. Incluye a la hermana que te gustaría que estuviera un poquito más de tacto al decirte las cosas. La incluye. Incluye a los hermanos también que no son de tu país. Incluye a los hermanos que no son de tu círculo de amigos íntimos aquí en la iglesia. Incluye saludad a todos los hermanos. Este mandato nos manda a cultivar un amor imparcial por todos los que pertenecen al pueblo de Dios. No que no puedas tener una amistad más íntima con algunos en comparación con otros. No es eso porque de hecho eso es bíblico. ¿Cuántos Jonatán tuvo David? David nada más tuvo un solo Jonatán. No pecó él con ellos. ¿Cuántos Jacobo, Pedro y Juan tuvo el Señor Jesucristo? Esos fueron los más íntimos de él. Y uno de ellos se decía que era el discípulo amado. El punto es hermano que la próxima vez. Para hablar un poco en sentido mucho más práctico aún. La próxima vez que vayas a salir de este edificio. Y te des cuenta que para salir sea por allí, por el centro, por allá. Que para salir vas a tener que pasarle al lado a ese hermano. Que aunque no sabes explicarlo bien, la realidad es, vamos a ser honestos y sinceros, no te cae bien. O muy bien, no te cae muy bien en el hermano. Si es un asunto de tu propia carne, es un asunto de tu propia pecaminosidad, tú lo admites. Pero no estás tratando con el asunto. Y has dejado que tu corazón engañoso sea el que te dirija. Y has llegado a lo más seguro y has logrado justificar tu acción de esquivar al hermano ese. Porque es como que no me cae muy bien. Recuerda en ese instante, cuando vengan esos pensamientos carnales y diabólicos, saludate a todos los hermanos. Ese todo lo incluye a él. No, no te guíes por tus sentimientos. Guíate por el principio de la palabra de Dios. Si tienes que orar al Señor para que te ayude, hazlo, pero obedece lo que el Señor te dice. Pero esa actitud que tienes para con tu hermano o para con uno de tus pastores, no es del Señor, ¿verdad que no? Del Señor no es. Por esta exhortación se ve que no es del Señor. Esa actitud que tienes para con ellos, probablemente está basada en algún prejuicio, rencor, conjetura, desprecio, ofensa sin perdonar, y podemos seguir por ahí. Tú dices cuál es, yo no sé. Analiza tu corazón y ve cuál es. Y si aún me dices, pero es que no puedo saludar a esa persona, yo te diré, tienes que hacerlo porque el Señor te manda hacerlo. Él quiere que su pueblo se ame así como Él nos ama. No hay excusa. No hay excusa para pasarle por al lado a un hermano y simplemente ignorarlo. Y miren, cuando la gente se siente ignorada, eso le duele. Eso le duele. no ignores a tu hermano. El Señor no te ignora a ti, ¿verdad que no? Él quiere que tú ames a tu hermano como Él te ama a ti. Él no te ignora. Él te tiene muy en cuenta, ¿verdad? Ahora, si tu relación con ese hermano ha llegado al punto de que ni puedes saludarlo, entonces es ya hora de que tú te sientes con ese hermano, abras tu corazón y resuelvan el asunto. Porque si tú no lo puedes ni saludar o tú no la puedes ni saludar, hay una putrefacción por ahí que hay que resolver. Hay agua posada por ahí que ya lleve. Eso hay que resolverlo porque el Señor no está siendo agradado, el Señor está siendo ofendido. Tienes que analizar ¿qué habrá causado esta fractura? Pues este mandato demanda de nosotros que cultivemos y manifestemos un amor imparcial por todos los que pertenecen al pueblo de Dios. En segundo lugar, demanda de nosotros que nos cuidemos de guardar rencor en nuestros corazones contra nuestros hermanos. Es evidente, ¿verdad? ¿Cómo vamos a poder saludarnos, saludar a todos los hermanos con un beso santo o saludar a todos los hermanos con un beso de amor, como dice Pedro, si hay rencor? Este mandato nos dice que cada miércoles, culto de oración, y cada domingo, día del Señor que nos reunimos aquí dos veces, cuando nos reunimos en este lugar, vamos a tener que saludar a nuestros hermanos con amor. vamos a tener que interactuar con ellos, vamos a tener que mirarnos cara a cara, y como es así, no podemos venir a este lugar guardando en nuestros corazones aquello que nos impedirá cumplir con lo que aquí dice. Por lo tanto, para cumplir este mandato, de vez en cuando vamos a tener que aplicar Lucas 17, versículo 3, donde dice el Señor, si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. O Mateo 5, 23, si estás presentando tu ofrenda en el altar, y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, y ve, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven, y presenta tu ofrenda. Si no haces una de estas dos cosas, estarás dándole a tu hermano el beso de Judas cada vez que lo saludes. Porque estarás saludándolo, guardando rincón en tu corazón. Es un saludo hipócrita. Un saludo con una sonrisa que le dice al hermano, todo está bien entre tú y yo, mi hermano. No hay nada que temer. Yo duré un tiempo sin saludarte, pero no, 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 todo está bien, mi hermano. Todo está bien. Yo no tengo nada contra ti en mi corazón. Tú no me has ofendido en nada. Claro, hay cosas que yo sé que uno puede cubrir con un manto de amor, y no pone esas cosas a un lado, y no tiene esa disposición perdonadora para con el hermano, y paciente, y sigue mostrándole amor, y debe seguir mostrándole amor. Pero hay cosas que tú sabes, y yo sé, que no se pueden cubrir con un manto de amor. Porque el hermano no solamente te hiere, sino que te vuelve a abrir la herida y de encima de eso le echa agua con sal. Porque te sigue ofendiendo, y te sigue ofendiendo, y te sigue provocando. Y tú cada vez más, te vas alejando, y alejando, y alejando de ese hermano. Y por eso el hermano a veces se pregunta, mire acá, como siete o ocho domingos, que el hermano tal, yo lo veo que pasa, y ni me saluda, será que yo le he hecho algo. Hermano, ¿qué será si, si tus hijos te han oído hablar mal de algún hermano en tu casa? Espero que no. Y esos mismos hijos son los que te ven saludando con mucha efusividad y fervor y amor y una sonrisa de oreja a oreja a tu hermano y saludándole y abrazándole como si todo estuviera bien. ¿Qué señal tú crees que le estás mandando eso a tus hijos? Y no llegues a la conclusión carnal diría yo de decir, ah, pero yo tengo que cuidarme entonces cuando hable mal de los hermanos, no delante de mis hijos. No, 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 no. No, ni delante de su hijo, ni delante de nadie. No es que vayas ahora a actuar con hipocresía en tu casa. Pero tengan en cuenta que el Señor quiere que nosotros demos un testimonio. Por medio de este mandato el Señor indirectamente nos dice que Él no quiere que nosotros vivamos acumulando ofensas en nuestras mentes y corazones contra nuestros hermanos. Es más, el mandato mismo en sí nos dice, arregla tus asuntos porque tú tienes que saludar a tu hermano. Arregla tu asunto. Tercer y último lugar, este mandato demanda de nosotros que le mostremos amor a nuestros hermanos. No que le digamos que los amamos, que les mostremos amor a nuestros hermanos. Sí, obviamente, hermano, no es que ahora nos circuncribamos únicamente a saludar a mi hermano. Si yo lo saludo ya complico en él. No, 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 es más de ahí. El amor es más de ahí. El pastor leyó primero en los Corintios 13 es mucho más de ahí. Pero esta es una de las maneras. Visibles y tangibles en las que nosotros podemos mostrar a nuestros hermanos amor. No que simplemente les digamos que los amamos, sino que aún en nuestro saludo sea evidente que hay un afecto especial. Y por favor, no nos excusemos tratando de convencernos a nosotros mismos de que somos personas introvertidas y no tan efusivos como algunos otros hermanos. Y que por eso no podemos obedecer este mandato como otros creyentes. Pero hermanos, el que obedezcamos un mandato o no, no depende de nuestra inclinación y temperamento natural, sino de la palabra de Dios. Me dice el Señor que tengo que hacerlo. Yo no voy a consultar mi personalidad, mi temperamento, mis sentimientos. Yo tengo que obedecer. Lo que vamos a tener que hacer en algunos de nosotros que por naturaleza somos tívidos e introvertidos es clamar a Dios y entregarnos a obedecer el mandamiento. No más excusas, no más justificaciones. Hagamos un esfuerzo deliberado de mostrar más amor a nuestros hermanos. Hagámosle sentir el calor de nuestro amor cristiano. No estoy diciendo con esto ahora que alguna persona aquí, especialmente hombres, van ahora a andar bersuqueando a todo el mundo. No, no, no. Tenga cuidado con eso. No se tome esa libertad de así. Tenga mucho cuidado. Sea prudente. Sea sabio. Pero no puedo negar la realidad de que para algunos de nosotros este mandamiento es más fácil de obedecer que para otros. Aquí mismo en esta congregación por la clase de personalidad que tenemos como el Señor nos ha hecho. Pero eso no quiere decir que la obligación cambie. y la obligación sigue siendo la misma. Hermanos, por la manera en que hemos sido creados, todos nosotros necesitamos que el amor se nos muestre de maneras tangibles. No basta con que solo se nos diga que se nos ama. Todos necesitamos ver ese amor. Cuando alguien nos saluda de una manera u otra, un simple saludo, de una manera u otra nos dicen, ¿sabe qué nos dice esa persona? Yo te tengo en cuenta a ti. Mira este lugar que amplio es. Mira cómo está la gente aquí, especialmente los domingos por la mañana lleno de gente aquí, ¿verdad? Entre tantas personas yo deliberadamente fui donde ti, mi hermano, y te tuve en cuenta y te saludé. Sí, yo fui a saludarte a ti. Te busqué y te saludé. Me pasaste por al lado y no te ignoré. Te tuve en cuenta. Porque te quise comunicar también que para mí tú importas. Tú me importas a mí. Tu existencia me importa. El hecho de que el Señor me ha hecho, hermano, tú al comprarte con su propia sangre me importa a mí eso. Tú significas algo para mí. Todos necesitamos que se nos confirme el amor que la persona nos tiene. Pues a la luz de esto que hemos visto en mi hermano te exhorto a que después del culto de hoy te quedes unos minutos más de lo que comúnmente te quedas para que puedas saludar a algunos hermanos. Especialmente para que puedas hacer un esfuerzo por saludar a aquellos hermanos que casi no saludas con los que casi no hablas de quienes no saben casi nada por ellos por eso no pueden llorar por ellos con conocimiento porque no sabes por qué orar porque no lo conoces bien. Si yo te pidiera que subieras a este púlpito y miraras alrededor especialmente cuando está todo el mundo que generalmente viene aquí tú podrías en primer lugar señalarme cuáles son todos los miembros de la iglesia en segundo lugar podrías decir los nombres de esos hermanos en tercer lugar podrías decir algo por lo menos que conoces de esos hermanos por tu interacción con ellos no todo el mundo igual no pero por lo menos sabe algo por lo menos nombre y si no es así ¿por qué no? saludad a todos los hermanos con un beso santo te exhorto a que después del culto te quedes unos minutos más para que puedas saludar a tus hermanos que ellos puedan saludarte a ti para que pueda empezar a edificarse una relación y una comunión con esos hermanos porque el señor te manda y a mí a exhortarnos al amor y a las buenas obras como tú vas a exhortar a alguien a quien ni conoces como va a ser hermano a poder exhortarte a ti como va a poder ese hermano manifestarte amor y tú manifestarle amor a él como tú vas a poder sobrellevar a ese hermano o él sobrellevarte a ti si no hay contacto si no hay ni saludo no puede ser hermanos sobre todo lo más importante en ese contacto en ese saludo es poder tener verdadera comunión cristiana o empezar a dar los primeros pasos para que se edifique y se y se hay una mayor compenetración para que se establezca esa ese conocimiento mutuo para poder tener una verdadera comunión unos con otros ¿sabe por qué? porque tú necesitas ese hermano que tú casi no saludas y él te necesita a ti también somos un cuerpo no es verdad somos un cuerpo ¿por qué sales huyendo cuando termina el culto? ¿por qué? espero que no sea porque no amas a tus hermanos espero que no sea porque estás escondiendo algo que no quiere que te conozcan recuerda Cristo los compró a ellos con su propia sangre la misma sangre que se pagó por ti también y él te los dio como hermanos y de hecho tú los necesitas a ellos así como ellos te necesitan a ti también ¿crees que te será difícil este mandato? tu personalidad tus debilidades y los demás confía en la gracia poderosa del Señor para ayudarte clama a él y pídele que te dé la gracia mientras te entregas a obedecer el mandato no que le pidas la gracia y esperes a ver si el Señor pone algo en tu corazón y te mueve no pide mientras te entregas a obedecer toma tu camilla levántate y anda él tuvo que coger su camilla y levantarse y en el proceso ¿qué pasó? oh pero yo no podía caminar antes el Señor reduce la obra ¿cuándo? ¿en qué momento? ¿en qué momento específico? yo no sé pero el Señor lo mandó y lo obedeció y así debemos hacer nosotros no como un ritual vamos a tomar vamos a tomar y ya se fue por ahí no, no, no no como un ritual yo cumplí saludé a los hermanos no, no, no no con amor que el hermano sepa que el que le está saludando realmente tiene un corazón amoroso para con él no como un ritual sino como un principio que debería distinguirnos a nosotros como iglesia local que debería distinguirnos a nosotros como hermanos en Cristo oremos hermanos que el Señor nos ayude a aplicar estas cosas oremos Padre de gracia y misericordia tú nos has dado tu palabra en esta noche nos has mandado a saludar a todos nuestros hermanos con un beso santo confesamos nuestra insuficiencia confesamos también nuestros pecados Padre perdónanos si hemos guardado rencor en nuestros corazones perdónanos cuando quizás sin razón fundada seas lo más probable por nuestro propio orgullo no hemos saludado un hermano ni nos hemos interesado en conocerle más como debiéramos te pedimos que por tu gracia poderosa tú nos transformes y nos hagas en verdad una iglesia bíblica bendícenos oh Señor y ten de nosotros misericordia te lo pedimos en el nombre de tu Hijo el Señor Jesucristo quien lavó los pies de sus discípulos amén que por tu gracia nos hagas Gracias por ver el video